¿Qué onda gamers? Bien, 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 vamos a un novio y podemos hacer un trío. Bien, bien, vamos a una arena. ¿Se te quitas? Yo con tu madre. Qué chistoso es eso, chicos. Así que vamos a esperar. Ah, gente, ¿qué les parece mi skin? ¿Quieren que me lo cambie o que me lo quede? En los comentarios les digan si quieren que me cambie el skin, solamente comentenle. Si quieren que me quede este, pues comentenle y ya. Y bueno, gente, pues lo que les quería decir es que si alguno de ustedes quisiera salir en un video... Oh, un momentito. ¿Qué? ¿Pasa? Es que ese tal... no sé qué... Ya. Ya. Oh. Lo siento es que él me preguntó Si lo podía yo hacer VIP Pero ya le dije que no podía Ya que tendría que eliminar mi cuenta Para acceder a la suya Y es por eso que no puedo hacerlo VIP Pero lo siento mucho Amigos desde aquí te puedo decir que no puedo Pero también te mando un pequeño saludo Y gamine En el que Preguntaste Bien No Cinco, cuatro, tres Dos Uno Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bien Bien, 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 bien Vale comida Vamos bien, vamos bien Bueno, no tan bien Pero algo es algo Casi no sé qué Ah, y si me encuentro ese tal No sé qué Creo que no lo mataré Ya que él dice que es un suscriptor Así que no lo mataré Bien, entramos a esta casita Que se dice que hay unos cofres O igual no O era por este lado A ver si mal no recuerdo Salía por aquí Acá hay un cofre Bien Agarramos Todo Y algo me dice que acá hay otro Efectivamente Uy, tenemos para hacernos una espada de aire Si logro llegar al centro Y hacérmela Uy, ese tal Jonathan el Pro 13 Es muy bueno Y bien Bien, 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 bien Un momento Estoy Gra Fondo Bien, para que él sepa Y él salga en el video Así que Vamos a ver si podemos llegar al centro O igual no Porque creo que ahí veo un jugador Clyde No sé Que fue asesinado por Logan 1, 2, 1, 3, 2 Qué nombres más extraños se ponen Bien, hay unos que se están persiguiendo Oh Creo que está Jonathan Bueno, lo que sé Sí, sí es él ¿Cómo estás seguro? No lo sé ¿En serio no hay mesa de crafteo? ¿En serio no hay una mesa de crafteo por aquí? O igual sí hay Pero muy arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me está pegando? Jonathan No, no, no No, no, no Ah Uf Lo siento Jonathan Pero tenía que hacerlo No Ah, mierda Coño Coño ¿Qué? ¿Pasa? Es que No sé si Se dirige a mí Ya que ahí puso Ahí Aunque no sé si se dirige así a mí ¿En serio fue otra vez él? A ver un momentito Un momentito Ay, otra vez insistí Él que le haga VIP Ya te dije que Ya te dije que no puedo Que no No puedo Bueno gente Aquí con Jonathan El Prol Desde aquí le mando un saludo Y nos vemos Hasta el siguiente video Espero que les haya gustado No 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 Puedo Tendría Que Eliminar Mi Cuenta Para Acceder A La Tuya What Alton I love you ¿Quién es esa? Que yo no la conozco Galletita ¿Quién es esa? ¿Quién Dijo Y Lo You Creo que ya me estoy Confundiendo un poquito Y si Galletita Está viendo este video Le digo Ya tengo No Uy Se traba Se traba ¿Por qué me va muy lento? Uy Ay No sé qué pasó Pero Bueno Espero que les haya gustado Esta partida De los juegos del hambre Y Bueno Gente Nos Aquí está Gettita Jaria Lennon No sé qué Alhax ¿Y tú qué? ¿Por qué me pusiste eso? Que yo no te conozco Oh sí Ya me dejó una partida contigo No me acuerdo Pero bueno Gente Esto Así lo Todo Y nos vemos En el Si Creo que lo mejor será que me vaya de aquí Y nos vemos En Ay Esta me está asustando Pero bueno Nos vemos en el siguiente Si